A todas y a todos los presentes y nuevamente un saludo muy cordial a todas las personas que nos siguen en las redes sociales y pues muy especialmente a las mujeres. Pues como todos sabemos en nuestra Constitución ya tenemos el voto a favor de la mujer, el voto para la mujer y logramos una igualdad jurídica. También en la legislación secundaria se ha obtenido un tipo penal que castiga el feminicidio y también se ha trabajado y hoy se tienen leyes y normas que regulan la perspectiva de género. Cada día hay más paridad en los distintos órganos del Estado. Y bien, esta legislatura no es la excepción, también ha hecho su trabajo respecto a esta cuota femenina y lograr una paridad progresiva. ¿Pero qué nos hace falta? Nos falta definitivamente, como lo han dicho otros compañeros y compañeras diputadas, pues generar una cultura, verdaderamente lograr en el ámbito social, partiendo desde la familia, abatir pues los feminicidios, la discriminación y sobre todo cualquier tipo de violencia y pues la violencia laboral, entre tantos. Pero sinceramente, yo observando lo que está pasando en nuestro país, pues considero que muchos aspectos, así como se han logrado grandes pasos, también hay un retroceso social muy grande que afecta a las mujeres. Y eso lo podemos ver porque pues tenemos una política que a veces me parece un doble discurso. Bueno, pues tenemos que hoy por hoy no hay estancias infantiles, se redujeron o se quitaron las escuelas de tiempo completo, se ha privado a muchas personas de su tratamiento de cáncer de mama, a muchas mujeres de cáncer infantil. No hay medicamentos. Hay una política que ha causado la muerte de miles de niñas, niños y mujeres, además de haber quitado a las mujeres y también a los padres de familia, millones de mujeres, a los padres de familia, lugares seguros a donde podrían haber dejado a sus hijos para hacer cuidados. Resulta que millones de mujeres han tenido que renunciar al trabajo productivo, lo que ha traído un empobrecimiento de las familias y del país. Considero que definitivamente hemos progresado y hemos logrado y avanzado muchas batallas a nivel legal, pero faltan todavía políticas públicas que ayuden y que realmente tutelen los derechos de las mujeres. Es cuanto.